La Feria del Libro 2020 en su versión virtual, del 23 de octubre al 4 de noviembre, con autores como Mariana Enríquez, Gil Lipovetsky, Ana María Choa, Alaide Ventura, Olga Wornart, Remedio Zafra, Ángeles Mastreta, Arnoldo Kraus, Ana Clavel, Daniela Tarazona, Francisco Hinojosa, Roger Bartra, Janet Clariont, David Pastor Vico, Rodrigo Bastidas, Alejandra Olivas y muchos más. Únete a nuestros conciertos con los vikingos del norte y loquera tradición. Conoce nuestros espectáculos como General Cancardi, Chucos Suaves del Mictlán y Pecata Minuta. Disfruta de todo lo que la Feria del Libro 2020 trae para ti. La Feria del Libro 2020 trae para ti. La Feria del Libro 2020 trae para ti. Hace el honor de presentar tres nuevos libros de la colección Los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua. Y debido de haber llegado al tomo 10, motivo por el cual tomé la determinación de trabajar para presentarles tres libros especiales que encaminan sus pasos en hablar de la vida y obra y del trabajo ardo de una noble y humana institución, líder en el estado de Chihuahua y más allá de sus fronteras. Me refiero al querido Colegio Palmore, para lo cual tengo el honor de presentar con mucho cariño, quien hará uso de la palabra en alucción a estos libros, un hombre entregado a Dios, a la educación y al servicio de la fe, el presbítero Rodolfo Rivera de la Rosa, obispo de la Conferencia Anual North Central de la Iglesia Metodista de México. Señor obispo, sea bienvenido y adelante. Gracias, maestro Oscar. Buenas tardes a todos ustedes. Me da también mucho gusto estar en esta ocasión, en este espacio, para platicar acerca de una institución que para nosotros es todo un referente, no solamente histórico, sino también educativo. Y por supuesto que estamos muy contentos, muy orgullosos y bendecidos de tener una institución que ha preparado por 130 años a generaciones que no solamente en nuestra ciudad de aquí en Chihuahua, sino también en el país y en el extranjero, han representado a este colegio, pero también con excelencia, con experiencia y con grandes bríos para salir adelante. Este centro de estudios, respaldado por 130 años, repito, de su existencia, tenemos realmente niños, jóvenes, adultos, que han dado la cara por esta ciudad, por nuestro país, a través de la educación integral que han encontrado en el Palmore. Estamos seguros que a 130 años de su fundación, este colegio sigue siendo depositario de valores, disciplina y conocimientos por cada alumno que ha pasado por sus aulas regias a lo largo de este tiempo. Pero también esta institución se ha distinguido como un centro de actividades sociales y familiares. Es decir, no solamente una educación formal, sino también se ha distinguido a lo largo de todo este tiempo, de esta trayectoria histórica, para poner en alto los valores no solamente de la familia, sino también de la fe, siempre respetando las diferencias por cada creado que se tenga. Al revisar la historia del colegio, nos damos cuenta que surge como una respuesta a la necesidad de la ausencia que había de los niños más pobres, más humildes de la ciudad hace 30 años. Y este colegio tiene, ¿verdad?, en sus cimientos, en su origen, responder a esta necesidad. Entonces nosotros estamos contentos porque nace esta visión, nace este colegio en su historia, de un corazón, de un hombre, que al ver a los niños en la calle en vez de estudiar, entonces decidió abrir este centro educativo y nosotros queremos honrar esa memoria, queremos honrar esa historia, queremos honrar ese origen, llevando una educación de calidad a aquellos que así lo quieran. Ahora bien, el colegio Palmore ha provisto una educación integral básicamente en cuatro ejes, académico, socioemocional, físico y espiritual. En este último subrayo, lo que ya mencioné hace un momentito, siempre dentro del marco del respeto acerca de las diferencias que podamos tener. Dentro de los valores que este colegio ha distinguido a lo largo de los años, además del respeto, es la responsabilidad, la honestidad, el servicio y la empatía. Entonces, este colegio, insisto, a través de sus alumnos en cada aula, que por cierto, es un edificio del patrimonio histórico de nuestro país, allí se ha ponderado siempre cada uno de estos valores. Y hablar de la historia del colegio Palmore es hablar también de la ciudad de Chihuahua, 130 años. Se dice fácil, pero entrelaza esta historia que converge con lo que somos hoy día como ciudad. Entonces, a Dios gracias, porque en el aspecto físico, deportivo, político, religioso, cultural y educativo, se han distinguido hombres y mujeres que han sobresalido en esas áreas y que definitivamente surgieron de las aulas del Palmore. Entonces, gracias a Dios que en estos libros que hoy día el maestro Oscar nos presenta, encontraremos en sus líneas, en su contenido, algo de esta historia que enriquece, insisto, y lo quiero subrayar, no solamente al colegio, sino a la ciudad, al estado de Chihuahua, porque de una u otra manera, muchos hemos sido, ¿verdad?, bendecidos por estas semillas educativas que hombres y mujeres han plasmado a lo largo de esta historia. Entonces, maestro, es realmente un privilegio que usted haya plasmado, ¿verdad?, estas palabras, estos aspectos históricos, estas crónicas, que sí, hablan del Palmore, hablan de maestros, de alumnos, de personajes que han sobresalido en nuestra ciudad o estado, pero también definitivamente o indudablemente han estado presentes a lo largo de la construcción de lo que hoy somos como sociedad. Y el Colegio Palmore no ha estado docente en la construcción de esta sociedad chihuahuense y nacional, inclusive extranjera, y gracias a Dios por ello. Entonces, maestro, por favor, háblemos de este aspecto histórico, de este aspecto, verdad, crónico, que representa este colegio que a lo largo de los años nos sentimos orgullosos y sobre todo agradecidos por parte de todas las personas que de una u otra manera han forjado con sus vidas, sus palabras y lo que han aportado de lo que hoy somos como colegio y como ciudad. Muchas gracias, señor obispo. Me siento verdaderamente bendecido por sus palabras y por tener esta responsabilidad de conducir este trabajo que me ha llenado completamente en muchos de mis aspectos personales. Y bueno, gracias a Dios está ahí presente. Quiero hacer una alusión a estos libros, crónicas urbanas, los archivos perdidos de las crónicas urbanas de Chihuahua, tomos el 10, el 11 y el 12. No es posible hablar de la ciudad de Chihuahua sin incluir en su historia la vida y obra del Colegio Palmore, porque cumple largos y gloriosos ciento años, ciento treinta años de fecunda existencia. De sus aulas han egresado miles y miles de estudiantes quienes por la calidad de la enseñanza recibida han llegado a ocupar sitios y responsabilidades de la más alta importancia en la sociedad. Han sido allí en los alunos de clases donde ricos y pobres, hombres y mujeres, han tenido el mismo trato y la misma educación, pues el objetivo de la institución fue, es y será el promotor de la enseñanza y la cultura sin distinción de clases sociales ni género. Por ello, especialmente en las primeras décadas de su labor, ha tenido a los sectores más desprotegidos abriendo la oportunidad a las mujeres cuando los ambientes sociales eran tan drásticos y prohibitivos para que ellas se desarrollaran y se superaran de manera integral. Al llegar al tomo 10 de los archivos perdidos de las crónicas urbanas de Chihuahua, es motivo de especial mención para este gran esfuerzo por mantener la continuidad de la serie, resaltando el sobresaliente trabajo de este número y por ello se ha elegido un tema que se fue gestando a lo largo de casi cuatro años de trabajo intenso, donde se inició con la búsqueda de información en distintos archivos periodísticos y también en distintos medios de comunicación, hemerotecas, entrevistas con diversas personas que vivieron de carne propia la vida de un santuario del saber que tiene ya cumplidos 130 años de vida, refiriéndome al Colegio Palmore, institución que desde un principio, desde un principio de un inicio precario, fundado en 1890 por un hombre de Dios, misionero, periodista, filántropo y enamorado de la educación, el doctor William Beverly Palmore, que sintió desde muy joven el llamado del Señor para dejar un testimonio auténtico en la tierra. De esta manera, es un privilegio que en este tomo 10 el Colegio Palmore sea el tema de las distintas crónicas que se incluyen en este libro, donde se resalta el trabajo evangélico de los primeros misioneros cristianos que llegaron a la ciudad de Chihuahua, además de su evolución en el establecimiento de centros de oración, escuelas, movimientos para difundir la palabra de Dios en un suelo difícil por penetrar por la presencia de otras iglesias. La falta de recursos y de un sinnúmero de situaciones que dificultaron el avance rápido de los objetivos evangelizadores, sin embargo, la lucha por edificar una fe en vuelta de amor a la educación y la difusión de la palabra de Dios, permitió al doctor William Beverly Palmore cumplir un sueño, y anhelo que por años siempre le rondó en su cabeza y también en su corazón. Por ello, él nunca perdería la fe por llegar a edificar y consolidar un proyecto que se llamó Colegio Palmore, que a lo largo de las décadas hasta nuestros días con 130 años de existencia, su herencia está escrita en las mentes y corazones de miles de egresados, que hoy en día son hombres y mujeres de bien. Ojalá que este esfuerzo traducido en un libro sea un precedente tangible del trabajo intenso que dio origen a esta hermosa y noble institución chihuahuense. Asimismo, en la intención por rescatar la vida académica de una institución líder en la educación chihuahuense, el Colegio Palmore, en el segundo libro, tomo 11, de la colección de los archivos perdidos de las crónicas urbanas de Chihuahua, rescata la vida académica de una década que incluye los años de 1930 a 1939, exponiendo miles de sueños de innumerables niños y niñas y jóvenes que fueron consolidándose en la medida de su adaptación a la vida académica intensa y productiva, que distinguidos maestros, personajes inolvidables, como los profesores Francisco C. Pera Cruz y María Luisa Naranjo, entre muchos otros, dieron su vida implícita en una hermosa vocación en favor de la educación, específicamente para el crecimiento del Colegio Palmore, que desde su fundación empezaría a ser uno de los mejores en la ciudad, incluyéndose desde un principio una educación integral que incluía el fomento a los valores cristianos, combinado con el conocimiento de las diversas ciencias administrativas. No podemos dejar a un lado la intensa labor de las distintas organizaciones que se fueron gestando sobre este colegio como la Sociedad Fraternal Palmorense, las distintas mesas directivas como la de padres, tutores y maestros, el Club de Madres, el Club de Ex-Palmorenses, la Sociedad Emilio Carranza, entre otros grupos de los concursos sobresalientes de mecanografía, patrocinados en aquellos tiempos por la compañía Remington, que reunía a varias instituciones de la ciudad y el estado de Chihuahua, donde el Colegio Palmore siempre obtuvo importantes lugares. No olvidemos también las discretas obras de caridad que los distintos actores y organizaciones dentro del Palmore realizaron con la comunidad más desprotegida, siguiendo sin duda el llamado de Cristo. Muchas anécdotas más que sin duda revivirán aquellos recuerdos de muchas personas que tuvieron que ver con ese nostálgico y querido centro de estudios. Por ello se antoja leer párrafo por párrafo de estos libros para descubrir los recuerdos pueden volver a ser vivos dentro de nosotros para mantener esa ilusión y la flama de que algún día fuimos parte de ese hermoso y querido Colegio Palmore. Entraba la década de los años 40 en el siglo XX, cuando los tambores de guerra en el mundo retumbaban en cada rincón del planeta. La Segunda Guerra Mundial sería un evento que impactaría la vida en el Colegio Palmore y en el tomo 12 de estos archivos perdidos. Se menciona en diversos textos y situaciones de la vida académica, pero con esta amenaza latente, el espíritu cristiano que inspiraba a toda la comunidad palmorense, ante estas amenazas muchas fortalezas nacían. Por ello en las aulas se buscaba distraer mediante el trabajo y el estudio a cientos de jóvenes que tenían deseos de crecer como personas. Los diversos testimonios de maestros, alumnos y egresados, a lo largo de los años, dieron sin duda un testimonio fidedigno de las relevantes actividades que se desarrollaron en cada aula, en el patio, en las oficinas, en las canchas, en cada rincón de este hermoso colegio, que con palabras del profesor José A. Espejo, Francisco C. Pera Cruz, María Luisa Naranjo, Héctor Paredes y muchos otros más, que dispersaron sin duda una semilla en el conocimiento de la fe, la esperanza y el amor a toda la comunidad. De los miembros de las distintas organizaciones que, comprometidos en la educación de sus hijos, también fueron fieles contribuyentes para que el palmore sigiera creciendo a pesar de las adversidades. Sin duda, la creación del Club de Oratoria fue un acontecimiento relevante gracias al amor y vocación del maestro Don Eligio Hernández R., que el 23 de octubre de 1940, consolida tan hermoso proyecto que junto a la diversidad de cursos que se impartían para la preparación de cientos de niños, formó así algo integral. Esos cursos como la gramática, ortografía, caligrafía, taquigrafía, mecanografía, geografía comercial, aritmética, álgebra, economía, atendedoría de libros, inglés y deportes, que le dieron calidad de enseñanza al Colegio Palmore. Es más grande quien mejor sirve, versa el lema prestigiado y querido de nuestro Colegio Palmore, el establecimiento como institución educativa, planteaba en sus principales fines el inculcar a las juventudes los ideales y sentimientos morales para que les sirvieran de orientación y seguro progreso durante su vida, ya que en el país se necesitaban hombres y mujeres inteligentes, virtuosos, llenos de carácter definido y de vigorosa voluntad, estableciendo su visión con la meta de trabajar para el desarrollo integral del alumnado, donde cada uno de los colaboradores utilizara metodologías y estrategias eficaces, reconociendo en la persona de Jesucristo el modelo a seguir, la transmisión y difusión de la enseñanza de los valores. A lo largo de estos 130 años, el Colegio Palmore ha evolucionado educativamente a efecto de hacerlo acorde y competitivo dentro de las exigencias del mundo actual, privilegiando la esencia fundamental que lo ha caracterizado en la promoción de los valores de la solidaridad humana, honradez, intelectual, la honestidad de la vida y además en la promoción con entusiasmo de las competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se debe resaltar que el principal propósito ha sido impactar positivamente en la formación de niños y jóvenes que en el futuro cercano serán los responsables de generar una sociedad más armónica dentro de un entorno personal, familiar y ciudadano, con una conciencia clara del cuidado del medio ambiente y el uso responsable de sus herramientas de vida. El Colegio Palmore, señor Obispo, ha sido a lo largo de los años el alma mater de muchas generaciones desde su fundación la que mantiene la misión de siempre ser una institución con estándares de excelencia académica y servicio de calidad sustentados en la luz de la palabra de Dios, fundamento de nuestra fe cristiana. El Colegio ha contado con el apoyo de grandes educadores y maestros cristianos a través del tiempo quienes han dedicado su vida para legar al alumno una educación basada en principios que a la fecha continúa impartiéndose, resaltando los valores y la formación de carácter el cual contribuye a nuestra sociedad en la entrega de hombres y mujeres que impactan de una forma positiva a nuestra comunidad. Por sus aulas han desfilado competitísimos maestros mexicanos y norteamericanos, jóvenes, niños, que por su conducta y capacidades han fortalecido el prestigio de la institución. Niños inquietos pero estudiosos de un ayer más o menos remoto han ocupado sitios distinguidos en la sociedad en que viven, gobernadores, empresarios y dirigentes de empresas, maestros, artistas, escritores, entre otros, egresando así de sus aulas en diferentes tiempos y como suele decirse, sigue la mata dando. Pero no solo esto constituye y ha constituido el quehacer del Colegio Palmore, todavía aún más. Su fundación constituyó un ACIC, ACACTE para el mejoramiento de procedimientos pedagógicos, sus nobilísimas técnicas de enseñanza, su organización y la introducción de la educación física como parte indispensable de la educación integrante, fueron emulados por los maestros y las escuelas de la ciudad. Memorables son los triunfos, constantes en los deportes, especialmente sus magníficos equipos de básquetbol, así como su estupenda banda de guerra que realmente representó algo tan importante para nuestra institución. Siempre ellos arrancaron el espontáneo y fuerte aplauso en su paso por los desfiles, cada vez en las días festividades patrióticas. Se ha distinguido además en el ámbito cultural, artístico, deportivo y académico, logrando que un sinnúmero de alumnos hayan obtenido los primeros lugares en diferentes disciplinas deportivas, culturales y también artísticas. De esta manera el PAMORE está plenamente comprometido y su constante desarrollo ha generado un ambiente educativo dinámico donde se inserta la plena participación de los padres de la familia y la formación integral de los alumnos con el firme compromiso de generar día con día la confianza en la formación educativa de sus estudiantes a través del diálogo permanente. Por ello se tiene conciencia de que el Colegio PAMORE es un aliado confiable y seguro para todos aquellos que deseen ver a sus hijos convertidos en ciudadanos ejemplares, hombres y mujeres, de bien que con inteligencia y cuidado se insertarán a la fuerza social de un mundo siempre cambiante en cuyo centro de vida permanecerán inalterables los valores de la sana convivencia, la paz y la verdad. Por último, quiero agradecer de todo corazón dar las gracias a Dios por este Ministerio Educativo que representa las instituciones educativas palmurenses, medios invaluables en la educación de la niñez y la juventud mediante el fomento con un espíritu cristiano donde los valores universales son parte integral de las enseñanzas. Quiero agradecer de manera particular al señor rector del Colegio PAMORE, el maestro licenciado Izaguí Arenas Garibay, persona profesional y sencilla que me abrió las puertas de esta honorable institución para desarrollar mi investigación y sin duda reconozco su apoyo eternamente agradecido, maestro. Asimismo, deseo expresar mi gran aprecio y solidaridad con la licenciada maestra Carla Enríquez Enríquez por la disposición y profesionalismo como vínculo entre un servidor y las autoridades de esta institución. Sin duda, su apoyo fue de gran importancia para que se hiciera realidad este proyecto. Muchas gracias, maestra. Agradezco también a todas las autoridades del Colegio PAMORE, quienes siempre han estado preocupadas por fomentar la educación integral en beneficio de las generaciones que caminan en sus aulas y que reciben el conocimiento que las transformará en el futuro inmediato en hombres y mujeres para el bien de la patria. Mi reconocimiento también a la Asamblea General de Asociaciones de Servicio Social y Educación Integral, Asociación Civil, por su preocupación también y disposición para la publicación de este libro. Muchas gracias a la señora Rosa María Brun, consejera, y en la cual siempre ha tenido para bien orar por mí. Mi respeto y agradecimiento al licenciado Luis Ernesto Macías Abril, director del Centro Regional de Estudios Superiores Palmorense, por su invaluable apoyo en el diseño de las portadas de estos libros en los tomos 10 y 12, así como reconozco el esfuerzo de la señorita Luisa Estefany García Maldonado, quien apoyó para la elaboración de la portada del libro de Archivos Perdidos, tomo 11. Ahora sí mismo quiero agradecer de manera especial a mi buen amigo Aarón Castañón Orguín, editor y propietario de la empresa Aldea Global, y también todo su equipo por su incansable apoyo en la edición de la serie Los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua, que en estos 10 años de trabajo conjunto hemos llegado al décimo aniversario de la serie con la publicación de estos tres libros dedicados al Colegio Palmore. Espero que lleguemos a más, y si Dios no dispone de otra cosa, pues seguiremos trabajando Aarón. Por último, quiero dedicar también a mi padre Rosario Viramontes, que me ama desde el cielo, a mi madre Ernestina, educadora de mi vida, a mis hijos Óscar Andrés y Ashley Alejandra, la razón de mi existencia, a una mujer excepcional, compañera de mi vida, a Brenda, por restar siempre en miles de batallas mi cariño sincero. A todos y cada uno de los que han vivido, caminado por las benditas aulas del Colegio Palmore, mi cariño y admiración por ser parte de esta hermosa institución y de esta nostálgica aventura. La humanidad es la virtud que destruye y pulveriza la sorberbia y arrogancia y la vanidad del ser humano. La vida está llena de oportunidades y para conseguirlas tenemos que construirlas desde abajo porque el que edifica desde arriba su caída será más dolocosa. Es más grande quien mejor sirve, la verdad os hará libres. Feliz cumpleaños, Colegio Palmore, 130 años. Muchas gracias señor obispo, es para mí y me siento honrado el que haya tenido bien estar junto a mí y que le haya dado el visto bueno a estos libros que es parte de esa gran tradición que tiene el Colegio. Gracias maestro, al contrario, la gratitud es de nosotros para con usted y ese bagaje que ha reunido a través de estos libros. Adiós, gracias por ello. Y quiero mencionar dos aspectos más, además de resaltar, por supuesto, el agradecimiento al maestro Oscar y a todo el equipo que engloba y lo que hay detrás de usted. Número uno, el gran educador brasileño, Pablo Freire, decía que la información, la educación, trae libertad. Y el Colegio Palmore, a través de las palabras de Cristo, bien citadas por el maestro Oscar, lo hemos plasmado de esta manera y queremos vivirlo, no solamente en esta historia que estamos celebrando, sino también en los años venideros, si Dios así lo permite. Y son las palabras de Jesucristo, la verdad os hará libres. Entonces, no solamente educación es un bagaje educativo y de información, sino también educación que libera, educación que va más allá, la verdad, para aportar en familias y en la sociedad que estamos viviendo. Y número dos, toda historia tiene capítulos muy buenos, dignos de emular, de anunciar, pero también como toda historia hay capítulos difíciles. Estamos segurísimos, indubitablemente, que el Colegio Palmore ha nacido al corazón de Dios porque no hubiera existido estos años si Dios no ha dado su bendición. Y también, a través del esfuerzo, la dedicación de hombres y mujeres a lo largo de esta historia. Culmino. Esta ciudad de Chihuahua está poblada por hombres y mujeres que honran su herencia. Hombres y mujeres que recuerdan las obras de la historia que se ha forjado. Y así agradecemos y celebramos la historia que se sigue escribiendo en el Colegio Palmore. Y esta historia sigue aportando ladrillos, pequeños, pero vitales, en la construcción de esta ciudad, de la sociedad y del país. Muchas gracias, maestro Oscar. Gracias por este espacio que nos dan en esta feria de libro virtual, pero que podemos anunciar lo que representa, ha representado y lo será haciendo este amado Colegio Palmore. Muchas gracias. Y ya por último, para concluir con esta presentación, a todos ustedes que nos están viendo en este momento tan particular, en donde no tenemos la oportunidad de una comunicación directa por la situación de la pandemia que estamos viviendo. De todos modos, también algo muy importante es que, gracias a este esfuerzo de la Secretaría de Cultura, en la que también nos han dado un foro muy importante, agradecemos a todo su personal, a todos los que han estado, vamos a decirlo así, desarrollando a lo largo de los años, estas ferias de libro y en la que nos han dado la oportunidad, como autores, de poder presentarle a la comunidad chihuahuense y al mundo de nuestro trabajo editorial. Entonces, a todos los invitamos de manera muy de todo corazón, que a partir de hoy, en este momento, cuando se inicia, se termina esta presentación, pues van a tener a su disposición estos tres libros, que se hicieron con mucho cariño, que se hicieron así, como cuando una madre, una familia, engendra a sus hijos, con mucho cuidado, con mucho cariño, desde el momento de la concepción hasta el parto, y del parto a lo que sigue. Así es que, se ha hecho con ese cariño, y también, gracias también a la manera en donde, cómo fui tratado y aceptado, para que este proyecto fuera toda una realidad. Pues agradecemos mucho, señor obispo, no sé si tenga algo final que decir, ya para concluir con esta presentación. Pues quiero resaltar al Instituto de Cultura, a todos ustedes, esta oportunidad. Esperamos que, como ciudad chihuahuense, podamos disfrutar realmente, no solamente en un sentido de aprendizaje o recordando la historia, sino también disfrutar lo que nosotros podemos hacer a través de la lectura de estos libros. Dios sea con cada uno de ustedes, Dios les guarde, y que el Señor permita que en esta pandemia, no solamente, y no nos domine el miedo, sino tengamos también aprovechar los recursos que tenemos a nuestro alcance, como una lectura, y como son estos libros. Muchas gracias, maestro. Gracias al equipo de trabajo del Instituto de Cultura. Gracias a todo el personal del Palmore. Y que, repito, Dios les bendiga y les guarde. Y finalmente me despido, se despide de ustedes, como siempre, con mucho cariño, con ese respeto y amor que le tengo a todos los que me siguen, todos los días, cada semana en el periódico, y los que me han seguido a lo largo de los años en esta serie de archivos perdidos de las crónicas urbanas, pues que seguimos, seguimos adelante. Y ojalá que este proyecto sea un proyecto exitoso, y que ayude en un momento dado a entender mucho de esa historia, que hay veces se queda como guardada o empolvada, y que, bueno, como es el nombre de la serie, son archivos perdidos que se rescatan. Y bueno, pues ese es realmente el deseo que todo mundo tenga la oportunidad de conocer aquello que, por algún tiempo de la historia, de la memoria, posiblemente se borró. Pues me despido. Soy Oscar Alejandro Villamonte Zulivas, y muchas gracias por un año más en esta Feria de Libros 2020. Gracias y ojalá que el año que entra nos volvamos a ver y poder saludarlos, estrechar sus manos, ahora sí, que pase esta pandemia con la esperanza de Dios. Y bueno, poder tener ese vínculo, y lo seguiremos teniendo, sí, pero en este momento hay que cuidarnos. Gracias y Dios los bendiga. Y ahí están siempre, estarán los libros a disposición de ustedes. Gracias a todos.